Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y en ese tenor, también daremos atención inmediata, lo que es una unidad deportiva que también ahora que estoy rodeado de jóvenes y he estado muy cercano a ellos, me piden un espacio público, que no tenga tanta restricción para tener acceso a instalaciones y en ese sentido también daremos atención para que los jóvenes tengan ese espacio que tanto requieren y las familias se integren en la situación del deporte, cosa que yo abono bastante, lo que es el deporte para mí es una situación esencial, lo que es el deporte y la educación para mí es básico en una sociedad. NM Noticias, pioneros en la información.